Hola a todos, le toca ahora a la que yo creo que es la rama más amplia del arsenal, que son los espadones. La primera es la bastarda y la última sería el espadón carbonizado de Lois. Vamos a contar. 21 espadones ahí. Casi nada. Bien, hay sutiles diferencias de unas a otras. Bueno, esta por ejemplo tiene una diferencia bastante grande. Solamente escala con magia. Esta por ejemplo tiene daño de fuego también. Y bueno, la primera que voy a probar va a ser una que seguro que muchos querrías que la probara en primer lugar, que es el espadón del soberano. ¿Por qué? Efecto. Ataque potenciado por las almas poseídas. Muy bien. Esto en teoría, en manos de un loco como yo, con 14 millones de almas en el marcador, debería ser la bomba, ¿verdad? Vale, vamos a ver. Efectivamente es el que más pega de todos los espadones con la build que tengo. 601 de daño. Y ahora vamos a ver. A lo mejor lleváis una decepción, ¿eh? Oh, 500. Vamos a ver con la flamífera. 425. Sí, hay diferencia de daño, pero no... No es una cosa como para decir, wow, esto es la boya y el otro no. Esta es la que tiene, eh... Sí. La que te dan con el alma de Sid el descamado. No es nada espectacular con la build que tengo, ¿vale? Pero tiene un ataque que es bastante... Bueno, se lo utiliza mucho y pega bastante ese ataque. Eso sí, como siempre, como siempre, esos ataques se comen el arma, ¿vale? Bien, visto las cifras siempre en primera instancia, luego irá probándolas una por una. Vamos a ver qué pasa si yo, que tengo 14 millones de almas, las pierdo. Bueno, no la voy a perder aquí, sino al lado de la hoguera. Y... Ver en el marcador cuánto escala eso, ¿vale? Acordaos, 601. El espadón del soberano. Vamos a ver. Y lo que voy a hacer es ir probando a ver cómo va escalando, ¿vale? Como tengo un huevo de almas por consumir, las iré probando. Pues quiero decir, esto tiene que llegar a un punto en que no va a escalar más. 393, es decir, es una diferencia de daño bastante, bastante importante. Ha perdido ahí, a lo tonto, a lo tonto, 604 puntos. Eh, perdón. 204 puntos. Vale, pues, lo he dicho. Vamos a empezar con algo normalito. No ha escalado a nada. Bueno, esto tengo que comentar que lo nerfearon en su momento, porque claro, eso... Si escala en condiciones normales, cuanto más almas tenga, tiene que llegar a un punto que o bien deja de escalar o es una locura. 4.000 almas. Sigue sin enterarse del asunto. Ah, pues, pide munición, ¿eh? Vamos a pasar con almas más pesadas. Vamos a pasar... Vale, 20.000. ¡Uf! Ha subido dos puntitos, o sea que... Sí que... Sí que pide cosas esto. 100.000 almas. 416. Ah, pues... Jejeje. Es delicada la amiga. Vale, vamos a probar ahora con... 100.000 más 200.000. 300.000 almas. Le cuesta, le cuesta. O sea, tienes que ir por ahí con una fortuna en almas para que haga algo. Bien. Vamos a subir bastante más. 20.000. 400.000. Bueno, ya suben a 700.000. 542. Estoy casi convencido por la manera que escala que el máximo es un millón. Por ahí anda, por ahí anda. Pues sí, efectivamente es un millón de almas. El millón de almas es el máximo con el cual escala esto. Vamos a sumarle 14 millones a esto. Y efectivamente hace el mismo daño. Es decir, si queréis petar con este arma, tenéis que tener un millón de almas. Pero no vale la pena tener más porque no hace nada. Vale. Vamos a probar el resto de la senal. Primero limpiar un poco esto. Yo ya lo había probado antes. Pero, bueno, era más que nada para que se viera. Yo estoy seguro que más de uno está algo decepcionado con el tema este. ¿Qué coño hace este tío aquí? ¿Se la ha ido la olla o qué? ¿Qué? Ah, ven aquí. Que no quiero caerme otra vez. Me cago en champiñón de los cojones. Vale. Seguimos. Bueno, ya os adelanto que esta es la que más peta, tal cual tengo yo la build, ¿eh? Seguramente en un mago sería esta con bastante diferencia. Habíamos probado ya la bastarda, la flamífera. Vale, le toca a la Claymore. Claymore más... Dios, qué caos hay aquí ya. Por favor. Espadón real. Nada. Vale, desastre. Vamos a ver cuál es la que... Esta yo la descartaría totalmente. 30 de duración. Bueno. Se solucionó el tema de los 60 frames y la rotura de armas. Pero aún así me parece muy poco. Lo mismo va para la Nodachi y un par de armas más. Vale. Estas tres. De aquí la que más peta es la de Caballero Viejo. Claymore. Es que veis, no es que hagan un daño muy espectacular. Aquí hay mucho arsenal en Dark Souls 2. Pero las diferencias no son tan palpables. Es decir, yo creo que más que nada son temas de skin. Y alguna sutil diferencia de movimientos. Porque, a ver, Caballero Viejo. Claymore. O sea, ataque de estocada. Espadón real. Una especie de floritura. Son sutiles diferencias de movimiento y tal. Porque de daño, la verdad es que no hay mucho. Luego está el tema de los efectos añadidos. Vale. Por ejemplo, la flamífera... Antes... No. Bueno. Sigue provocando hemorragia. Tiene una buena modificación de destreza. Este arma interesa más a alguien de destreza. Es decir, más que nada por el tema de... A ver, yo tengo una build de destreza. Pues me interesa más esta que no. Por ejemplo, la... La bastarda o la Claymore. Y cosas de ese tipo. ¿Vale? Por el resto de cosas... Bueno. Está más orientada hacia una build de fuerza y tal. A ver. Continuamos. Espadón de Mastodonte. De Dran Lake. Y... Bueno. Aquí hay dos que son... Vale. La de los dos hermanos. La de Lucatil. Y la de Aslatil. Una tiene una diferencia... Una bonificación A en destreza. La otra tiene una S. Una tiene un daño a base de 250. La otra un 220. Más o menos se compensan. Es decir, son prácticamente iguales. Lo único que... Fijaos en la durabilidad. 60 frente a 20. Es decir, yo este... La descartaría. A no ser que lleváis un anillo de... Nudillo vigorizante más dos o algo así. Y además hasta hay que farmearla. La otra te la das y haces la quest de Lucatil. O si la matas, te la vende Melentia. Y... Más fácil de conseguir que está. Mil veces. Bien. Espadón de Mierda. Ya sería orientada a destreza y tal. Vamos a empezar con la de Mastodonte. Que es la de fuerza. No está mal el daño que hace. Esta es la espada de Dranlick. Ye, 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 ye. Fuera esto. Y además se consigue al principio del juego. Eso es interesante. Y se extiende con Titanitas Centrellantes. La de Lucatil en cambio se conseguiría casi al final. A no ser que la matases prácticamente al principio. No está mal tampoco. La de Aslatil ahora. Esta es la de Benhart. Y esta es la que dan con el alma de Sid. Benhart. Sid es de escamador. Vale. La de Aslatil. Un poco me. Ni siquiera se ha molestado en cambiarle la skin. Que les podía... O sea. Les hubiese costado bien poco. Ponerle un par de florituras por ahí. O cambiarle algo en el movimiento. Pero no. Es exactamente igual que la otra. Salvo por la durabilidad y las bonificaciones. La de Benhart. Bueno. Y ese tipo de armas que no tienen bonificaciones. Como esta. Siempre aconsejo o bien en mundano. O en básico. Y mundano como siempre. Con un nivel alto, claro. Esto ya digo no tiene un daño muy espectacular. Pero este ataque... Bueno. Digamos que en PvP sí que compensa este arma. En PvP más que en PvE. De hecho yo no he visto que nadie la lleve por ahí alegremente en PvP. Casi todo el que la utiliza es en PvP. Vale. Esta me gusta bastante. Bastante. Esta es la del caballero del espejo. Y esta es el del defensor. Vale. Este tiene un bonus de fuego. Esta de electricidad. Y esta también de electricidad. Como veis las armas que suelen tener daños compuestos de físico, fuego, físico, eléctrico, físico o tal. No tienen unas bonificaciones muy ella, que digamos. No hayas ni esas y tal. Esto por ejemplo tiene una A pero porque es solamente daño mágico. No tiene nada de daño físico. Vale. Esta es la del defensor. Este es el caballero negro. Y este es el espadón del caballero del espejo. Prácticamente igual. Y esta es la... Creo que es, si no me equivoco, la segunda arma que más peta. Esta en el DLC del Rey de Marfilio lo quiten bastante por el tema de... Cuidado. Este combo... Bueno, este combo lo tienen... Eso también es interesante. Casi todos los espadones tienen este combo de estrocada. Estoque, corte, estoque, corte. Y la del caballero del espejo ya ves que tiene un ataque especial. Esto yo no sé si hace exactamente el mismo daño. Por ejemplo, el arco de Nassandra también lo tiene. Mmm. Y creo que es como el daño que hace la lanza de... De la luz solar. Si no me equivoco. Porque el color del disparo y tal es exactamente igual. Y la forma. Es decir, no es como la gran lanza relámpago. Ahora lo veréis. Veis, es más claro. Diferente, más. Se aprecia bastante la diferencia. A lo mejor en el vídeo no lo veis tanto, pero cuando lo haces, sí. Bueno, voy a curar al animalico y ahora vengo. Bueno, ya que estoy vais a ver una cosa curiosa. Esto es la gran lanza relámpago. Hace bastante daño. Esto es el... El ataque con el espaldón del defensor. Penoso. Y esto es con el arco de Nassandra. No, este no. También bastante malo. Imagino que si embullo el arco y la espada en electricidad, ya que esa es una de las bonificaciones que tienen, aumentará ese tipo de daño, ¿vale? Pero no... No creo que llegue a compensar. Vale. Siguiente ronda de espadones. El vigilante esta vez. El de soberano ya lo ha probado. El espadón... Yo no gastaría ni un puto hueso de dragón petrificado con esto. Y el espadón majestuoso, que aquí, pues bueno... Si le quitas el set de movimientos que tiene, es una espada bastante mala. Vale. Es decir, el daño a base que tiene es... Está claro que comparándola con... Con esta es mejor, pero... Si la comparo con la otra, es... Regulera tirando a mala. Vale. ¿Qué tiene de particularidad el arma de Artorias? Pues que... Hay que equiparla en la... En la izquierda. Bueno, primero veis el movimiento normal. El de la derecha. La mano derecha. Ahora mano, a dos. Bueno, ¿veis lo que digo a veces de los espadones y tal? El espadón de Artorias hace el movimiento normal. No hace las mierdas de... Eh, esa floritura hace el final. ¿Por qué la hace? ¿Por qué no la hace igual que esto? Tag, corte, corte, corte. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Lo odio. Lo odio. Esa pausa que hace ahí me parece una auténtica mierda. ¿Veis? Está igual. Hace el corte bien. Bueno, eh... Historias aparte. Espadón de Artorias en la mano izquierda. Lo voy a poner en Dual Welding. Bueno, también en Dual Welding lo veis. Ese es el de la derecha. Vale, pero ahora... Es bastante espectacular, pero no sé yo hasta qué punto eso es efectivo. Quiero decir, eso se ve a la legua lo que te van a hacer. Vale. Esta descripción que pone aquí... En Dark Souls no aparecía. Esto de... Misteriosamente todos y cada uno de los prominentes espadachines que heredaron esta arma eran zurdos. En ninguna de las versiones del espadón de Artorias, ni la corrompida, ni la bendita, ni la maldita aparece esa leyenda. Eso es nuevo de aquí. Bueno, da igual. Veamos, el de Artorio está aquí. Este... No lo había probado todavía. Estaba viendo el set de movimientos, pero no lo he llegado a probar. Pla, 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 pla. No he vuelto a pasar. Vale, veis. La comparo contra el espadón de sangre de Draco y se queda por detrás. En fin. Lo cual quiere decir que yo me he dejado un arma por ahí antes. Claro, la del vigilante. Dragón negro fuera. Paso de ya. Esta es la otra que me puede interesar. Es la que me dañe. Bien. El vigilante. El vigilante. Para Artorias. Para Artorias. Creo que me he liado. Vale. La segunda es la de sangre de Draco. Artorias. Vigilante. Luego, sin embargo, como podéis ver. Los daños no concuerdan con esto, ¿no? Pero bueno, eso se debe también a que la criatura tiene unas mejores bonificaciones y defensas contra otras cosas y bla, 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 bla. Cosas, pues, esto, por ejemplo, si os fijáis, sí que tiene bonificaciones en magia. Es decir, aparte del daño de magia, tiene una bonificación. Esta, sin embargo, tiene un daño de magia y uno eléctrico. Pero no tiene bonificaciones en esos daños. Sin embargo, sí la tiene en el físico. Y la Artorias la tiene directamente en el físico porque no tiene nada más. Esto tiene una bonificación. Es en destreza. Esta es una B en magia. La más importante. Y estas son B en fuerza y tal. Bien, continuamos. Estas están probadas ya todas. La de Lois. Carbonizado de Lois. Y esto ya es un espadón. Un ultra espadón. Así que, con esto terminaría. Con la de Lois y la de... Y la carbonizada de Lois. Esto se consigue farmear... Bueno. Esto se consigue muy fácil porque antes se te das falta en mil veces los caballeros carbonizados de Lois. Y esta era con el alma de... Ludozalen, si no... Si no recuerdo mal. Porque el ultra espadón de... Del rey de Marfil. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Obviamente se consigue con el alma del rey de Marfil. Bien. Fuera está. El padón de Lois versus el carbonizado de Lois. Según esto, lo que más daño hace es la descarbonizada de Lois. Y obviamente interesa más... A alguien... Que tenga una build... Pues... Bueno. Con algo de magia y tal. Más que nada por la bonificación del fuego y eso. Porque las bonificaciones de fuerza y de destreza no son muy allá. La de destreza es una B. La de fuerza es una C. Y la de fuego es una C. Esto sin embargo te da una bonificación S en destreza. Pero bueno. Yo he visto que las armas en el DLC del rey de Marfil por ejemplo son... Tienen unos requisitos un tanto extraños. ¿Por qué me das una S en destreza y luego me pides 25 de fuerza? ¡Meh! Carbonizado. ¿Veis? Esto hace también un tajo rápido y luego... ¡Yesss! Esto que... Esto hace corte. Bien. Y ahora la normal de Lois. Es que la diferencia de daño no es... No es nada a destacar. Bueno. Obviamente la que más daño va a hacer la del Sobrano con... Un millón de almas. Pero a mí la que más me gusta es esta. Sinceramente. La de Artorias... Sí. Muy bonita floritura y tal. Tiene unos requisitos un poco estrambóticos. Te pide de todo. Sin embargo, no tiene bonificaciones de nada. Solamente de... De físico y tal. Sin embargo, sí que pide inteligencia y fe. Curioso. Eso... No. Eso también pasaba en Dark Souls. La de Artorias era así. Pedía bonificaciones ahí raras. Las del Vigilante y el Defensor también me gustan. La de Sangre de Draco... No está mal tampoco, la verdad. No está mal tampoco. Las de Mirra... Bueno... Eso ya depende. Tienes una build de destreza... Pues sí te interesa más a lo mejor. Esta para la fuerza. Lo de siempre, eh. La de Benhart... Yo la imbuiría en básico. Esta... Ni regalada. En el caso de que la tuviera la imbuiría en básico... Pero que yo no me gastaría huesos en esto. Ni de coña. Me los he gastado aquí porque... Para completar esto. Porque no me iba a dejar ese arma ahí apartada. Como... Que tiene la peste y tal. Sí la tiene, pero... Y bueno... No sé. La Flamigera también tiene una buena bonificación de ese en destreza. Esta no está mal como daño así en bruto y tal. La Claymore también. Esta, pues, lo de siempre. No sé. Me parece muy pesada. Para el tipo de arma que es. El espadón de Mastodonte, pues, bueno... Tres cuartos de lo mismo. Pero esta sí que pega bastante. Pues nada. De esto me quedan... Creo que las lanzas... Y las hachas. Miento. Lanzas, hachas y grandes hachas. El resto ya está todo. Puede que los martillos también. Sí. Los martillos también. Joder, sí. Claro. Es que yo no sé cuántos huesos del dragón necesitas en total para subirlo todo. Pero seguro, seguro que son más de 500. Cada arma de pie de 15 e imaginaos las que hay. O sea, de locos. De locos. Bueno, en el siguiente nos vemos. ¡Gracias!